El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Wishers, agradece ser considerado pero descarta ser quien encabece el Frente Amplio Ciudadano. Esto ante el destape que el gobernador Silvano Aureoles ha realizado en varias ocasiones al ponerlo como posible perfil idóneo para ser el candidato del Frente, por lo que el rector de la UNAM agradeció la opinión que el mandatario estatal ha hecho sobre él, pero refirió que él seguirá trabajando en su actual cargo, que es la Universidad Nacional. En ese sentido refirió que las universidades públicas deben ser ajenas a las agendas políticas, y asimismo señaló Enrique Graue que existen dificultades económicas en las instituciones educativas y que el riesgo por el presupuesto existe siempre, ya que una carencia presupuestal limita la educación superior y desestabiliza a las universidades. Asimismo señaló que debe existir mayor presupuesto para las universidades públicas, aunque entiende las dificultades económicas por las que se atraviesa y el que no se está creciendo al ritmo que debe crecer el país, aunque espera que el presupuesto para el próximo año sea mayor o al menos igual al que fue asignado este año. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!